Conciencia Tu sabes amor mío que amar es una pena Una pena que guardo dentro del corazón Recuerdas amor mío que juramos amarnos Que nunca olvidaríamos lo que pasó en los dos A nadie tú le cuentes la historia que pasamos A nadie tú le cuentes el amor de los dos ¿Por qué te has alejado dejándome tan triste? Tú sabes que te amo hasta la eternidad Y cuando estemos juntos allá en el Campo Santo Verán que si fue cierto amarte hasta morir